Después de otra encuesta más en redes sociales, esta vez la gran mayoría de ustedes votó por un video resumiendo y explicando el juego de Geralt, película del 2017 adaptación de una obra de Stephen King y que con pocos personajes y sin grandes efectos, nos lleva en un relato profundo donde una mujer en una situación de vida o muerte descubre quién es realmente, y estando a puertas de morir termina renaciendo y encontrando una nueva vida, cuando confronta, gracias a su presente, a todo su pasado. Esto es el resumen y explicación del juego de Geralt, de Netflix. Iniciamos esta película con una pareja de camino a una casa de campo donde pasarán unos días juntos para revivar la llama de su relación. En el camino se toman con un perro comiéndose un animal atropellado y Jess la mujer dice que debe estar hambriento, y aunque Geralt sigue el camino cuando llegan a la casa donde se iban a quedar, Jess sale a llamar a ese mismo perro a Gil ofrece algo de carne. Que tenía en su cocina. Geralt sale para decirle a Jess que esa carne cuesta 200 dólares la porción, y si bien eso es mucho dinero, Gela está tan ansioso por pasar tiempo con su esposa, que la mete de vuelta a la casa sin siquiera cerrar la puerta, ni enojarse demasiado porque gastó 200 dólares en un perro de la calle. En el interior vemos a Jess usar un camisón que compró especialmente para esta ocasión, de hecho corta y deja la etiqueta en una repisa, y Geralt para revivar la pasión saca unas esposas reales, no de fantasía o de juego, diciéndole a Jess que la esposará a la cama, y que no importa cuánto tire porque son esposas reales, y no podrá quitarlas si no es con la llave. Geralt va al baño y se toma su pastillita azul para despertar al kraken de un tentáculo, y la fantasía empieza. Él deja en la misma repisa sobre la cama un vaso de agua y se sube a su esposa, diciéndole que grite y pida ayuda como parte de su fantasía, porque de todas maneras no había nadie a kilómetros de distancia, y jamás sería escuchada. Jess que no esperaba esto cuando vino hasta aquí, al inicio pide ayuda actuando medio nerviosa, pero luego es tanta su incomodidad que se enoja con Geralt tratando de quitárselo de encima, hasta que incluso lo golpea para que entienda que ya no está jugando. El juego de Geralt parece que llega hasta ahí, pero Geralt sufre un ataque cardíaco o algo similar, quedando inconsciente con Jess que primero cree que está actuando, y lo empuja con sus pies, cayendo ésta a los pies mismos de la cama y sin volverse a levantar nunca más. Ahora Jess está en una casa en medio de la nada, esposado de una cama con esposas de verdad, y las llaves están en el baño, así que si no se suelta por sí misma, morirá de hambre y sedo. Un detalle importante aquí es que la cabecera de la cama donde está Jess, es sacada del espejo de la película Oculus, ya que ambas fueron dirigidas por Mike Flanagan, una pequeña referencia que te cuento porque quizás te pasaste por alto. Y si quieres un video de Oculus porque todavía no he hecho alguno, ya sabes, dímelo más abajo en comentarios o en mis redes sociales. Horas más tarde, Jess siente ruido cerca y creyendo que es algún vecino, grita pidiendo ayuda, hasta que por la puerta de la habitación aparece el mismo perro de antes, el cual ella alimentó y que probablemente por eso y por haber dejado la puerta abierta, entró buscando más comida. Este perro, a pesar de los intentos de Jess, le saca un trozo de carne en el brazo al cadáver de Gerald. Gerald despierta quejándose debido a que por alimentar al perro, ahora regresó y le sacó un pedazo, pero Gerald en realidad no está vivo. Esta es una visión de Jess que la acompaña en gran parte de la película y que representa muchas cosas malas que hay en su cabeza. Jess comienza a hablar con esta visión que tiene en forma de Gerald, quien le recuerda una historia de un día cuando Gerald lanzó una broma inapropiada sobre las mujeres, para caerle bien a un cliente suyo. Cuando Jess apareció, ella justo alcanzó a escuchar el remate de la inapropiada broma. Sin embargo, ella nunca le sacó en cara a él nada de eso, que hablas así de las mujeres con otros hombres. Y si bien esto se entiende mejor por lo que sigue la película, dicha historia refleja cómo Jess enfrenta este tipo de cosas. Ella está acostumbrada a callar e ignorar esos problemas, evadiéndolos mentalmente como veremos más adelante. La visión de Gerald le dice que no tiene salvación hasta que Jess fuerza su mano a través de una de las esposas y logra quitársela, rompiendo la cabecera de la cama para soltar la otra y liberarse o eso parece, hasta que vemos que la Jess que lo hizo es otra visión más. Esta vez la visión de una Jess misma que refleja el deseo de la Jess real de sobrevivir y que dentro de lo que resta de película sirve casi como de contrapeso a la visión de Gerald, que es tan pesimista y negativo. O sea, por un lado está la visión de Gerald que refleja como todo lo malo y todo el pesimismo y por el otro la visión de Jess, que es un poco más esperanzadora y siempre le da ánimos de cómo escapar de ahí. La visión de Gerald le dice a Jess que a lo más sobrevivirá cerca de tres días sin comida y sin agua, pero él le recuerda que justo antes de subir a la cama, él, o bueno, el Gerald real, dejó en la repisa de arriba un vaso medio lleno. Jess se esfuerza moviendo la repisa y tomando el vaso, pero todo para darse cuenta de que no alcanza a llevárselo a la boca. Ahí, la visión de Jess le recuerda que dejó la etiqueta de su camisón en la misma repisa y tomando esta, la Jess real se hace una bombilla que le sirve para tomar agua. Por la noche, el perro que se quedó ahí mismo siente un ruido, unos pasos y medio atemorizado se va. Jess despierta y se encuentra en una esquina de la habitación a un tipo muy extraño físicamente con las manos y cabeza más grandes de lo normal, desproporcionado. Aquí en Jess le pregunta quién es y él solo sonríe enseñándole una cajita que tiene con unos huesos y joyas. Jess cierra sus ojos repitiendose a sí misma en voz alta que ese tipo no es real, escuchándose los pasos de éste hasta que la visión de Geralt de nuevo está con ella. Éste la llama ratoncita y dicho pudo dispara un trauma y recuerdo de la niñez de Jess, el origen de muchos de sus problemas. Cuando Jess tenía 12 años y su papá la llamaba así, ratoncita. En un sueño medio visión recuerdo, Jess recuerda un paseo a una casa del lago con su familia para ver un eclipse solar. La tarde del eclipse, ella quedó sola con su papá sentados en una banca para verlo y aquí su papá comienza a decirle ¿Recuerdas cuando eras una niña aún más pequeña y te sentabas en mis piernas a ver las estrellas? Deberías hacerlo de nuevo. Y sin sospechar nada, Jess lo hace, hasta que aunque no lo vemos, su padre comienza a sacudirse el salame sin tocarle a ella, pero siendo esto más que suficiente para traumar a la pequeña Jess de por vida. Entendido este suceso, Jess despierta y la Jess visión le dice que nunca pudo escapar de su papá, ya que esa misma relación con su padre el enfermo de cierta manera la repitió con Gerald en este matrimonio. Jess era como una niña pequeña y Gerald el adulto con fantasías y fetiches de abusos. Y es que, según Jess la visión, Gerald tiene un lado oscuro del cual Jess siempre supo e inconscientemente fue atraída a él, siguiendo al patrón de su papá. Gerald era un abogado, su papá también. Gerald minimizaba a Jess y la cosificaba, y su papá también. La Jess real cuenta que la noche de ese abuso tuvo un sueño. Vio a una mujer parada al lado de un pozo mirándose a su oscuro fondo, y en el interior del pozo estaba Jess, y a las espaldas de esa misma mujer se veía el cielo oscuro por el eclipse. Ese sueño, en realidad, es una referencia a otra obra de Stephen King, llamada Dolores Claiborne, y en donde el pozo representa todos los problemas y traumas de esa mujer a los que ella observa, esperando que simplemente desaparezcan si los ignora lo suficiente, que es lo mismo que Jess pareciera ser aquí, ignorar cosas como el abuso que sufrió o las bromas indebidas de Gerald, esperando que así éstas desaparezcan. De vuelta a la realidad, la visión de Gerald hace ver a Jess que el hombre que vio la noche anterior dejó una huella en la sangre, dando a entender que sí es real y no parte de su imaginación. A continuación, otro recuerdo de Jess nos revela cómo y dónde ella aprendió que el silencio es la mejor forma de lidiar con los problemas, lo que entre paréntesis no es así. No calles nunca en tus problemas o sentimientos, aunque sí, háblalos, te diría yo, con la gente correcta. El recuerdo es una conversación que tuvo Jess con su papá. Aquí vemos lo manipulador que era este tipo. Él llega diciéndole a Jess que deberían confesar lo que ocurrió porque mientras más se demoren en decirlo, peor serán las consecuencias y él no podría decir genial, al menos el tipo quiere asumir su error y culpa, pero no. El papá de Jess le dice y hace ver todo el daño que contará esta situación traerá consigo. Él dice que cuando esto se sepa podría destruir a la familia completa, haciéndole ver el daño que la situación generará a la madre de Jess, pero también a sus hermanos más pequeños, por lo que si bien en voz alta dice confesemos esto, en realidad le cuenta todos los problemas que esto podría causar para que Jess por sí misma en su mente diga no contemos nada. Así Jess creerá genuinamente que es la mejor decisión el no decir nada y efectivamente nunca contará nada y además quedará con la sensación de que su padre sí quería contarlo, así que no pensará que está siendo obligada o forzada a nada, por lo que incluso no le cargará esa culpa a él. Como digo, este hijo de perra es un manipulador de primera. De esta forma, Jess comenzó a creer que la mejor forma de lidiar con los problemas es de hecho callarlos y no lidiar con ellos y esta misma lógica siguió con Gerald en su matrimonio, lo que de nuevo debo repetir a los que estén viendo este video, ignorar o callar ese tipo de cosas definitivamente no es el camino. Otra vez en el presente, el Gerald Vision que como dije es todo el pesimismo dentro de Jess, le cuenta la trágica forma en que terminará todo para ella. ¿Cómo será encontrada dentro de mucho tiempo y cómo morirá lentamente por hambre? ¿Sus músculos dolerán tanto por haberse adormecido por no moverlos? ¿Tendrá sed, dolores de cabeza y cuando finalmente se muera y la encuentren, el Forense la abrirá para revisar su cuerpo y montones de cosas así? Al final, este le dice que solo ellos dos sabrán qué pasó realmente y que el hombre que vio la noche anterior era la muerte, quien vendrá a buscarla cuando sea su momento, lo que según este Gerald Vision ocurrirá esta misma noche. Gerald Vision convence a Jess de simplemente morirse ahora antes de que la muerte, ese hombre raro, venga por ella. Jess se deja llevar y tiene otro sueño a Vision, esta vez en la casa del lago de su niñez, en pleno eclipse. Aquí la Jess adulta encuentra a su yo niña esposada, quien le dice que recuerda una noche familiar que podría ayudarla. Jess recuerda esa noche en la cena en que su mamá le preguntó si la pasó bien viéndole eclipse con su papá, a lo que Jess tan tensa por esa pregunta porque ya sabemos qué pasó mientras veían el eclipse, rompe un vaso que tenía en su mano, cortándose esta. Dicha memoria le da la idea a Jess de romper el vaso donde tomó agua y cortarse la mano y de esa forma con la sangre que emanará, su mano se realizará mejor por la esposa y podría liberarse. Sus visiones le advierten que incluso si se libera, sus piernas están tan débiles por estar en cama sin comer que no podrán llevarla muy lejos, pero Jess, la real, está decidida. Efectivamente, como se adelantaba, Jess se corta la mano y hasta se arranca algo de pie liberándose, pero no lo logra. Y cuando se pone de pie, arrastra la cama para alcanzar la llave en el baño y liberar su segunda mano. Aunque entre la falta de comida y pérdida de sangre da un par de pasos más y se termina esmayando. Horas después, Jess despierta cuando el perro ya le estaba hincando el diente. Este mismo siente ruidos y se va medio asustado cuando Jess toma las llaves del auto y mira por el pasillo, viendo que el perro se fue porque el hombre medio deforme había vuelto. Jess va hacia el hombre y se quita su anillo de matrimonio dejándoselo en su cajita. Este no hace nada y le permite a Jess irse en su auto, pero ella al poco rato pierde el control luego de que tiene una visión de un camino todo rojo por un eclipse y la supuesta muerte que le susurra al oído la palabra ratoncita, haciéndola chocar contra un árbol. Para su suerte, la suerte de Jess si podemos decirlo así, esta choca cerca de una casa donde unas personas la oyen y al final la encuentran. La película salta tiempo después donde vemos a Jess mejor, escribiendo una carta a su yo más joven dando a entender que ya está mucho más recuperada su trauma, pero que aún por las noches ve a ese hombre que la visitó y que se llevó su anillo de matrimonio, que en una visión de Jess se ve con los ojos iluminados de rojo y en su cajita tienen las esposas con las que Jess estuvo atrapada. Jess no sabe exactamente si ese hombre era real o era parte de su imaginación cuando lo vio atrapada en la cama, pero curiosamente su anillo de matrimonio nunca fue encontrado en la casa donde Gerald murió, así que probablemente él se lo llevó. Otra cosa que se ve tan bien es que Jess ha recibido dinero por un seguro y con él se inició una fundación donde ayuda a otras víctimas de abuso como ella, contándoles su historia y su vivencia. Seis meses después del incidente atrapada en su cama, Jess se tapa con una noticia sobre un hombre llamado Raymond Andrew Jubert, quien se dedicaba a asaltar cadáveres en cementerios robándole sus joyas, pero eso no es todo. Luego de robar algunas joyas de cadáveres, este hombre al parecer quiso ir un paso más allá y comenzó a robar partes de sus cadáveres, manos y otras cosas así, teniendo luego relaciones con algunos de ellos aunque enfocándose solo en hombres, hasta que un día un hombre vivo despertó en su cama dándose cuenta de que este Raymond estaba de nudo encima de él, intentando cortarle una oreja, y ahí fue atrapado. Esto explica que el hombre que Jess vio y que su visión de Gerald le aseguraba que era la muerte misma, en realidad era un hombre real de carne y hueso, quien como la noticia dice se enfocaba en hombres y por eso nunca atacó a Jess. Además, este según la noticia también cuenta sufría de algo llamado acromegalia, una enfermedad que hace que los pies, las manos y el rostro crezcan progresivamente, razón de por qué él se veía así, todo medio deforme. La noticia o aparición de este hombre de hecho se adelanta al inicio de esta película si estuviste atento. Justo antes de casi atropellar al perro en la radio del auto de Gerald y Jess, se escucha que informan sobre invasiones y robos en un cementerio, claramente era este tipo. Para cerrar esto, Jess va al juicio del tal Raymond y se para frente a él a decirle que no le parece tan grande como lo recordaba en su cabeza, lo que refleja también el miedo de Jess desvanecerse poco a poco. Ahora, el miedo de afrontar traumas como lo de su papá o el lado oscuro de Gerald que antes siempre evitó o guardó en silencio, ya no es tan grande. Ahora puede hablar del abuso que sufrió y ayudar a otros con su historia, así que finalmente Jess es libre, por eso la película termina con ella saliendo del juicio de Raymond y viendo el cielo donde el sol brilla, como después de un eclipse, con tanta fuerza en un cielo totalmente despejado, igual que lo que parece que será desde ahora en adelante, la vida de Jess. Si algún mensaje debe dejarte esta película es el de enfrentar tus problemas, no ignorarlos nunca, ni tratar de hundirlos dentro de tu pozo interior esperando que así se vayan. Esto Jess lo aprendió gracias a una experiencia de vida o muerte esposada a una cama por varios días, pero en tu caso no tienes que llegar a esos límites, solo recuerda buscar la ayuda y hablar con las personas correctas y espero que si algo está yendo mal en tu vida ahora mismo, se pueda solucionar pronto. De esta forma terminamos el video. Muchas gracias por haberlo visto, si te gustó igual que siempre te agradecería incluso más que me dejes un like, te suscribas si todavía no lo estás y actives las notificaciones. En la descripción están mis redes sociales para que me sigas y participes de las encuestas donde dejemos futuros videos y en comentarios puedes dejarme tus sugerencias de otras películas que quieres que explique y resuma. Yo soy Zumba y de aquí me despido. Hasta la próxima.